Hoy en vivo, seguimos en vivo, 22 de diciembre de 2020, son las 16 horas con 32 minutos. Resulta que el coronavirus pues es tendencia mundial, estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México, acabado de actualizar con la información del pasado viernes, semáforo rojo epidemiológico para la Ciudad de México y cierre de varias actividades otra vez, cierre de varias estaciones del metro, y bueno, quédate en casa, no salgas, quédate en casa, mantén el uso del cubrebocas, las medidas sanitarias, ponte gel, mantén la sana distancia, etcétera, etcétera. Cuida de los adultos mayores, no contagies, protégete y protege a los demás. Bueno, pero este, bueno, este aumento de contagios en la Ciudad de México y esta emergencia que está viviendo la Ciudad de México y México, pues no es la única. A nivel mundial ahorita están habiendo varios cierres de países que parece que ya habían tenido cierto pico de pandemia hace unos meses y ahorita están volviendo a cerrar sus actividades económicas, ahorita están volviendo a cerrar sus puertos aéreos, sus fronteras y sus enlaces con otros países. Y resulta que en otros países también hasta salió una nueva cepa de coronavirus que, pues, está alarmando al mundo entero y, bueno, parece ser que no está tan grave la situación, pero, este, pues, obviamente, si desconocen de en qué consiste el virus, pues, empiezan a cerrar, este, naciones, ¿no? Resulta que me puse a buscar toda esta información y ahí les va conforme va llegando. El 20 de diciembre, alerta News 24, es, dice, alertas de todas partes del mundo las 24 horas en tiempo real, imagen 2012. En Inglaterra descubren nueva cepa del COVID-19 en Ucrania que está fuera de control. Ok, bueno, este, recuerden, recuerden, no crean, no crean todo, no crean en un solo medio de comunicación, no me crean a mí, investiguen, yo solamente les voy a mostrar lo que está sonando en la red, prácticamente, si el río suena es porque algo lleva, algo trae, y, bueno, para que ustedes se vayan enterando en qué circunstancias están, este, las noticias a nivel mundial respecto al coronavirus. ¿Por qué? Porque a lo mejor no podemos creerles un 100%, pero a lo mejor un 60% sí o hasta un 50% y eso ya es bastante. Dice, urgente, coronavirus, Israel anuncia que cierra su espacio aéreo a todos los vuelos de Reino Unido ante nueva cepa descubierta, eso lo puso el 16, el 20 de diciembre, alerta News 24. Dice, eh, el mismo usuario, urgente, coronavirus, Israel declara a todos los países como zonas rojas después de un gran aumento de casos del exterior, todos los repatriados estarán aislados durante 14 días, eso fue el 19 de diciembre, hoy estamos a 22, alerta 24, alerta News 24, también el 20 de diciembre, dice, urgente, coronavirus, necesitamos cerrar el mundo entero de inmediato, dijo el primer ministro de Israel, Netanyahu, en una reunión del gabinete de coronavirus el domingo, luego del descubrimiento de una nueva variante altamente infecciosa del COVID-19 en Reino Unido. Retuiteé también a este usuario que dice, OncaTVR Luis Carrillo, administrador de empresas, fiel creyente, parece que es un usuario en Twitter, pero, eh, retuitea esto. Italia impondrá confinamiento nacional después, durante las vacaciones navideñas para frenar el aumento de los casos de coronavirus. Italia, Italia, ya tenemos a Israel, ya tenemos a Italia. Y, eh, manda esta imagen de actualidad.rt, dice, Italia impondrá, Italia impondrá confinamiento nacional durante las vacaciones navideñas para frenar aumento de casos de coronavirus. Sepa más, vamos a abrir este enlace para ver qué dice. Este, y bueno, pues parte de las noticias más alarmantes que están saliendo ahorita. El gobierno de Italia impondrá una nueva cuarentena obligatoria, esto lo está publicando RT. Publicado el 19 de diciembre. El gobierno de Italia impondrá una nueva cuarentena obligatoria durante el periodo de vacaciones navideñas para prevenir un reporte de los contagios de coronavirus. Comunicó este viernes el primer ministro del país, Giuseppe Conte, citado por Reuters. Bajo el decreto correspondiente, las tiendas no esenciales cerrarán entre el 24 y el 27 de diciembre, el 31 de diciembre y entre el 3 y el 6 de enero. En esos días, los italianos sólo podrán viajar por motivos laborales, de salud o una emergencia. Sin embargo, se permitirán visitas limitadas. Por ejemplo, para atender a padres ancianos que vivan solos. La situación es difícil en toda Europa. El virus sigue circulando por todas partes, señaló Conte. Nuestros expertos estaban seriamente preocupados de que hubiera un aumento de casos durante la Navidad. Por lo tanto, tuvimos que actuar, pero les puedo asegurar que no fue una decisión fácil, apuntó. En el contexto de la subida de contagios, varios países europeos, entre ellos Alemania y España, endurecieron últimamente las restricciones. Alemania y España también estamos viendo que están en estas notas. Dentro de ese tema, coronavirus news, que parece que es un usuario de datos y noticias en tiempos de coronavirus. No estoy diciendo que es un medio oficial de comunicación, pero les repito, muestra ciertas noticias. Y en este caso, retuitea a El País. Dice España, el 18 de diciembre manda este tuit, coronavirus news. El país valenciano se cierra por Navidad hasta el 15 de enero. Ni familiares ni allegados. La comunidad valenciana solo permitirá entrar a los residentes habituales. Y este parece que es un reporte de El País. Este medio de comunicación que también ha mencionado bastante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con respecto a las noticias que luego da y menciona a México. Ni familiares ni allegados. La comunidad valenciana solo permite entrar por Navidad a los residentes. De acuerdo a nosotros y nuestros socios usamos cookies. Vamos a ver. Vamos a aceptar las cookies. La comunidad valenciana solo permite entrar por Navidad a los residentes habituales. La generalidad no flexibiliza el cierre perimetral durante los festivos navideños. Solo pueden entrar los residentes en la comunidad que estén en otras autonomías. La comunidad valenciana se cierra durante la Navidad. El presidente de la Generalitat Valenciana, Simo Puig, ha anunciado que no se permitirá la entrada ni salida de la autonomía para encuentros entre allegados ni familiares durante las fiestas. Hasta el 15 de enero solo podrán entrar en la comunidad valenciana aquellas personas que lo hagan para volver a su lugar de residencia. Si se puede acceder a la comunidad valenciana para trabajar o por otras razones de fuerza mayor. Si se puede acceder para otras acciones de fuerza mayor. Es la primera autonomía que elimina la flexibilización en periodo navideño del cierre perimetral que está en vigor desde octubre. Durante las fiestas tampoco podrán reunirse más de seis personas, salvo en aquellos casos que en bajo un mismo techo vivan más personas. De como mucho dos unidades de convivencia incluidos los días Nochebuena y Navidad. Los días de Nochebuena y Navidad. Cuando el límite previsto inicialmente era de 10. El toque de queda se adelanta hasta las 23 horas, salvo el 24 y el 31 de diciembre que empezará a las 12. Después de haber sido uno de los territorios que mejor resistió la segunda ola y también la primera. El repunte registrado en la última semana la ha situado como la cuarta autonomía con más incidencia en 14 días. Con 252.7 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que solo por detrás de Baleares 322.4, Madrid 262.1 y País Vasco 256.9. La medida española se sitúa en 207.2. No nos jugamos cómo celebrar la Navidad. Nos jugamos la salud, el trabajo y el futuro. Ha afirmado Puig en la Palau de la Generalitat tras la larga jornada de reuniones con expertos. Ahora que estamos tan cerca de la vacuna, no podemos fallar, dice. Puig ha pedido perdón a los ciudadanos por cambiar las medidas 12 días después de anunciar el plan de Navidad. No nos gusta generar incertidumbre ni trastocar los planes de miles de familias. Pero si la situación epidemiológica cambia, hay que adaptarse a la nueva realidad para combatir mejor la pandemia. Las consecuencias de no hacerlo serían peores. Es doloroso tener que restringir más la Navidad. Pero es lo que toca por prudencia y responsabilidad. El cierre perimetral de la Comunidad Valenciana ya está en vigor. Lo que ahora se elimina es la excepción a esa norma. Que consistía en que familiares y allegados podían salir o entrar del territorio para reuniones familiares en los días señalados de Navidad. También está ya en vigor el límite de 6 personas en los encuentros sociales. Lo que se suprime hasta la excepción navideña que permitía aumentar a 10 el número de personas ciertos días. La tercera medida anunciada este jueves, el adelanto del toque de queda, entrará en vigor el lunes 21 de diciembre. Entonces, estamos viendo que no somos los únicos aquí en México. Radio 3 Teleu AM780 dice, sitio de LRF Radio, cadena patagónica desde Teleu en Esquel. Parece que es una estación de radio. El 16 de diciembre, tuitea, Uruguay suspenderá el ingreso al país desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero. Según anunció esta noche el presidente Luis Lacalle Pou. COVID-19. Uruguay cierra las fronteras entre el 21 de diciembre y el 10 de diciembre. Uruguay suspenderá el ingreso al país desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero debido al aumento de casos y fallecimientos por coronavirus. Vamos a abrir este enlace también. Aquí abajito también lo puse que era el... Ah no, este es otro. Ahorita vamos. Entonces, aquí está Uruguay. Saludos a Irlanda. Alejandro Chávez, Inés de la Cruz. Hasta el último rincón. Este, la última vez. La última... Ya me voy porque tengo que manejar con mucho cuidado hasta el último rincón. Trata de llegar hasta el último rincón. Un abrazote. Obdulio, saludos también. Andas por aquí, Obdulio. Alejandro Chávez, Rocío G. También te queremos mucho, Rocío G. Gracias por acompañarnos de corazón lindo. Alejandro Chávez, cuídate mucho. Irlanda, hasta el último rincón. ¿En qué trabajas? Si se puede saber, es chofer. Ok, bueno. Radio 3, cadena patagónica. COVID-19. Uruguay cierra las fronteras entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. Uruguay suspenderá el ingreso al país desde el 21... ...de diciembre hasta el 10 de enero debido al aumento de casos y de fallecimientos por coronavirus, anunció esta noche el presidente Luis Lacalle Pou. Antes de comenzar, antes de seguirle, me acaba de llegar un mensaje de 1TV. Ahorita a las 16 horas 45 minutos. Dice, espera, terminó. Mañana llegan primeras vacunas COVID. Excelente información, damas y caballeros. Bueno, eso es lo que nos manda 1TV. Este, 22 de diciembre de 2020. Tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero, dijo el mandatario en conferencia de prensa. Conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou y autoridades de gobierno. Tras una reunión con su consejo de ministro, el mandatario anunció también restricciones y cambios en el aforo de los omnibus y los comercios. Y también la suspensión de los espectáculos públicos, entre otras medidas preventivas, informaron la agencia Sputnik y el diario Montevideano El País. Uruguay está en su primera ola de contagios de coronavirus, dijo hoy, más temprano, el investigador Rafael Rady, del grupo asesor científico honorario, que trabaja con el gobierno. En momentos de que el país tiene más de 200 pesos presos en cuarentena por brotes en cárceles y registró hoy, por primera vez, la muerte de cuatro personas en un día, con las que superó las 100 víctimas mortales. En Uruguay ya se pasó de una etapa de solo brotes de casos a la circulación comunitaria en la zona metropolitana y está en su primera ola de contagios. No habíamos tenido una primera ola aún por el conjunto de medidas que se habían desarrollado, expresó Rady en conferencia de prensa. Rady, quien es profesor titular del Departamento de Bioquímica y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, señaló que las próximas celebraciones de Navidad y Año Nuevo suponen un estrés a la situación compleja que ya está viviendo el país. Todos somos susceptibles. Más del 96% de la sociedad es susceptible. El virus tiene un espacio posible donde alojarse y contagiarse. Uno solo puede minimizar la exposición para combatir al COVID-19, evaluó. Luego advirtió que el sistema sanitario corre riesgo de saturación a nivel del centro de tratamiento intensivo. Uruguay registró hoy por primera vez la muerte de cuatro personas en un día por COVID-19. Hasta ahora el máximo habían sido tres fallecidos en una jornada y superó las 100 víctimas mortales. Bueno, ok, ya después ya dan las estadísticas. Uruguay, Uruguay anda también metida en este rollo. Y aquí dice, el diario es, es un usuario también de Twitter, dice, periodismo a pesar de todo, hasta socio, hasta socia. Y pone este tuit que dice, Tenerife se cierra para frenar la COVID-19. El diario punto es. El presidente de Canarias dio la orden de que se cierre Tenerife. Vamos a abrir este enlace. El toque de queda se adelanta a las 22 horas y las restricciones permanecerán vigentes durante dos semanas. También Tenerife también se suma a esto. ¿Dónde es Tenerife? Bueno, es ahí en Canarias. ¿Dónde es Canarias? Ahorita vemos David Juárez. Saludos Irlanda hasta el último rincón. Soy chofer de camión Coca-Cola. ¡Vámonos! Ya me antojaste una Coca, ¿ya ves? Hasta el último rincón. Lynn Vargas, John Fair, David Juárez, Raquel Bush. Saludos, saludos. Saludos a todos. Vamos a ver si puedo pasarle sin las cookies. El diario punto es. Tenerife ahora. Tenerife se cierra para enfrentar la COVID-19. El toque de queda se adelanta hasta las 22 horas y las restricciones permanecerán vigentes durante dos semanas. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, anuncia el cierre de Tenerife para frenar la propagación del COVID-19. El gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles nuevas restricciones para Tenerife. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha anunciado el cierre de la isla y el adelanto del toque de queda a las 22 horas hasta las 6 horas. Estas medidas sanitarias permanecerán en vigor durante dos semanas y comenzarán a aplicarse a partir de la noche de este viernes. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna ya están entre las grandes ciudades con más casos de coronavirus en todo el país. Límites a la movilidad. Solo se podrá entrar y salir de la isla para asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, asistencia a universidades y centros docentes, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia o cuidado de mayores o de animales, desplazamiento a entidades financieras o de seguros, renovación de documentación oficial, realización de pruebas oficiales inaplazables por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Torres ha anunciado que además se activarán mecanismos de seguridad sanitaria entre islas como la realización de pruebas. El presidente canario también recomienda evitar los desplazamientos entre los municipios de la isla. Lo que se pretende es que haya la menor movilidad posible en estas dos semanas. Bares y restaurantes, centros comerciales y bueno aquí están sus restricciones también. Entonces Tenerife, las Islas Canarias se cierran también en toque de queda. Raquel Bouch, Rocío G, Darcia Dark Dark ¿Cómo estás? Dices en España Tenerife y Canarias. Gracias Darcia Dark Dark. Ok, Juana Serrano saludos hasta Los Ángeles, California. Juana Serrano. Gracias por acompañarnos. Última hora, el 16 de diciembre. Tuitea Última Hora que es un usuario de Noticias Paraguay y El Mundo las 24 horas. A partir de hoy en Alemania se cerrarán los comercios no esenciales. El 16 de diciembre, hoy es 22. A partir de hoy en Alemania se cerrarán los comercios no esenciales. Lo que representa un duro golpe para muchos establecimientos de cara a la Navidad. Alemania también se suma. Alemania se cierra desde hoy para intentar frenar avance del COVID-19. Ante la elevada tasa de contagios y víctimas del COVID-19, el gobierno alemán decreta cierre de los comercios no esenciales. Vamos a ver qué dice este usuario, este medio de comunicación. Y este, bueno, seguimos aquí. Alemania se cierra desde hoy para intentar frenar avance del COVID-19. 16 de diciembre de 2020. Ante la elevada tasa de contagios y víctimas del COVID-19, el gobierno alemán decreta cierre de los comercios no esenciales. En el Reino Unido detectan una variante peligrosa del coronavirus. El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, calificó el martes de inevitables las nuevas restricciones de la vida pública y dijo que ante el aumento de nuevos contagios no es posible ya mantener un equilibrio entre medidas de higiene y mantenimiento de la actividad económica. Es mejor hacer esto ahora con posibilidades de éxito que después de navidades con no sabemos qué efectos secundarios, dijo Spahn en una conferencia de prensa. Alemania registró 14.432 nuevos contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales alcanzó los 500, la tercera más elevada en toda la pandemia. A partir de hoy en Alemania se cerrarán los comercios no esenciales, lo que representa un duro golpe para muchos establecimientos de cara a la Navidad. Habíamos intentado mantener un equilibrio entre la lucha contra el virus y permitir el libre desarrollo de la actividad económica. Eso ya no será posible después de las cifras de los últimos días, dijo Spahn. Sé que las próximas semanas serán duras para muchos, también para aquellos que tendrán imitaciones en la celebración de la Navidad, pero sobre todo para aquellos que están enfermos de coronavirus, agregó. El director del Instituto Robert Koch de Virología, Lothar Wheeler, dijo en la misma conferencia de prensa que las cifras de contagios son más altas que nunca y siguen subiendo. Eso es lo que según Wheeler ha llevado a un aumento del número de muertes, porque dijo, cuando el virus circula libremente entre la población se hace más difícil proteger a los grupos vulnerables. Ok, bueno, ya tenemos esa parte de esa información también. Los países a nivel mundial pues están haciendo estas actividades también. Reuters Latam, el 17 de diciembre dice, Uruguay limita derecho de reunión y cierra fronteras para frenar el crecimiento exponencial de COVID-19. Esa nota ya la habíamos dado también, pero aquí está el Reuters informando de eso también. Verdades, mentiras, sombras dice, Reino Unido un caos, el Brexit y ahora la mutación del COVID-19 a raíz de la vacuna de Pfizer. La nueva cepa es un 70% más contagiosa, según afirmó Boris Johnson. Sierra Londres y el sur del país. Suiza no vacunará. El enigma de la nueva variante del coronavirus detectada en Inglaterra. Los científicos advierten de que aún no se conoce si esta nueva cepa es realmente más contagiosa. Eso fue el 17 de, este, el 20 de diciembre. Gracias mi amor. Eso fue el 20 de diciembre, hace dos días. Pero ya se está informando por diferentes medios que, bueno, la nueva cepa no está tan contagiosa, ni está tan peligrosa, y está más dócil que nunca. Y bueno, John Fair dice, por ciento, aprovechando de que hablamos de la vacuna, te recomiendo que pases por el canal Shalom132 de un médico que habla bastante de la vacuna. Y tiene bastante público, suscriptores y vistas en sus videos. Y, ok, gracias John Fair. Gracias, gracias. Mariana del Río, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariana del Río. También te manda, este, buenas tardes, Mariana del Río, mi amor. David Juárez, saludos también. Irlanda, que en México somos como la canción de Tucanes de Tijuana. Irlanda, saludos. Lin Vargas, hasta el último rincón de México. Y John Fair. Inés de la Cruz, saludos. Bueno. Dice lo siguiente, el enigma de la nueva variante del coronavirus detectada en Inglaterra. Los científicos advierten que aún no se conoce si esta nueva cepa es realmente más contagiosa. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha decidido este sábado endurecer las restricciones navideñas en Londres, debido a una nueva cepa del coronavirus detectada en la capital del Reino Unido y en zonas del sur y sureste de Inglaterra. Según ha asegurado el equipo científico que asesora al gobierno británico, esta nueva cepa tiene una mayor capacidad de transmisión, hasta un 70% más que la anterior. Y eso significa que los contagios se producen con mayor rapidez, aunque los datos de los que se dispone hasta este momento no llevan a concluir que la variante produzca síntomas más graves de la enfermedad o una mayor mortalidad. Según el gobierno británico, hasta un 62% de los nuevos contagios registrados en la capital británica responden a la nueva variante, que se ha convertido en la dominante. Esta no es la primera nueva cepa preocupante detectada del SARS-CoV-2. El gobierno de Dinamarca ordenó en noviembre sacrificar a millones de bisones tras la detección de una variante del coronavirus que se extendió entre las granjas de cría y después saltó a humanos. Esta variante del coronavirus tenía cuatro nuevas mutaciones, alguna de ellas en la parte más importante del patógeno, la proteína S, que es esencial para que el SARS-CoV-2 pueda infectar. Y que es la diana de muchas de las vacunas que están en desarrollo. Aún no se ha podido demostrar que estas nuevas cepas sean más contagiosas o infecciosas que las ya detectadas. Que los virus muten para volver más infecciosos no es sorprendente y que esto podría suceder con virus nuevos y emergentes se conoce desde hace algún tiempo. Ha dicho Paul Hunter, profesor de la Escuela de Medicina de Norwich, Universidad de Est Anglia. Al servicio de noticias científicas SMC. Para mí estos informes sobre la transmisibilidad de la nueva variante son aún más preocupantes de lo que había previsto. Añade, el experto cree que es solo cuestión de tiempo que esta variante del virus se convierta en la nueva dominante del Reino Unido y que aparezca en otros países. Esta nueva variante es muy preocupante y no se parece nada que hayamos visto hasta ahora en la pandemia. Las nuevas restricciones anunciadas hoy son una respuesta totalmente justificada ante la situación en rápido desarrollo. Ha dicho al mismo medio Jeffrey Barrett, director de la iniciativa COVID Geonomics en Wellcome Sanger Institute. Bueno, esa es otra información que tenemos, damas y caballeros, respecto a esto. El Reuters al 19 de diciembre dice, Apple cierra temporalmente todas las tiendas en California en medio de aumento casos COVID. El país el 20 de diciembre tuitea, el ejecutivo holandés fue el primero en prohibir los vuelos procedentes desde el Reino Unido, Bélgica, Italia, Austria y Alemania. También ha anunciado el veto a los pasajeros procedentes de Gran Bretaña y Francia e Irlanda estudian aplicar la medida. Italia, Países Bajos y Bélgica cancelan las conexiones aéreas con el Reino Unido. Francia y Alemania estudian la misma medida. Los científicos aseguran que aún no está claro si esta nueva variante del coronavirus es realmente, bueno, esa es la nota del país. COVID-19, múltiples países europeos suspenden vuelos con el Reino Unido, coronavirus, se detectan contagios en la Antártida, dice esta imagen. CNN en español dice, el 20 de diciembre, una nueva variante del COVID-19 originaria del sureste de Inglaterra ha sido identificada en otros países de Europa y hasta en Australia, dice la OMS. Paralelo 48, el 20 de diciembre, este paralelo 48 dice, ah, no, parece que es un usuario, no tiene ni descripción, dice, urgente COVID-19. Francia suspende el desplazamiento de personas por todos los medios de transporte con el Reino Unido por un periodo de 48 horas a partir de este domingo 20 de diciembre a la medianoche. Esta medida se toma por la mutación detectada que está fuera de control. El Universal dice, el 20 de diciembre, Holanda, Bélgica e Italia suspenden vuelos a Reino Unido por variante de SARS-CoV-2. Países europeos suspenden vuelos a Reino Unido por variante fuera de, siguiendo los pasos de Holanda durante la suspensión de vuelos de los pasajeros procedentes de Reino Unido. Entró en vigor el domingo y bueno, ahí queda, este, y aquí está Cerdonio Fifi. Y bueno amigos, pues esa es la información a nivel mundial en donde se ve, este, pues que el coronavirus ha sido tendencia por varios lugares. Otros países ya de plano están cerrando y haciendo toques de queda en una situación todavía mucho más crítica. Y, este, pues la Ciudad de México y el, y nuestra bonita nación mexicana no es la única, no es la primera y pues tampoco va a ser la última. Pero, pues estas medidas ya se están tomando, este, muy fuertemente en otros países y hasta con sus variables, hasta con sus variantes. Pero, ya parece ser que mañana, según aquí dice, mañana llegan las primeras vacunas de COVID y, este, pues ya se estará viendo cómo se desarrolla. Y, estaremos viendo cómo se desarrolla esta estrategia para la vacunación de varias personas aquí en la República Mexicana. Vamos a...